Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Ya no sé mismo cuando me besa y me toca Duerme conmigo pero igual me siento sola Frío como hielo y duro como roca Me da por máquina que se acuesta con otra La sequedad con que me trates o me trauma Cuando antes no se despedaba de la cama Ya no chatea el celular, tampoco llama Que me hable claro y diga si ya no me hagas Cuando antes llamaba para reportarse Y antes de colgar siempre solía recordarte Lo mucho que te ama, las ganas de besarte Ahora él no significa en llamarte Y si cometes el error de chatearle Él se molesta y hasta el cel quiere apagarte Si él fue tan detallista para enamorarte Porque si aún te ama él no lo hace Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Espero que no sea tarde cuando entienda Que el hombre que su tienda no atienda Le da cabida a otro que es el que la acecha Porque su tiempo libre lo desaprovecha Con los amigos de parranda que tiene de preferencia Dice que rodea, que la humana lo someta Que la decisión del hombre se respeta Aunque no sea la correcta Y así Si él no cuida esta flor Al acecho estoy yo Marchitará mi amor Y lo voy a tener yo Que él se da su lugar Si él ya no quiere estar Que hay muchos como tú Que amor me queda Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Dile a él, dile a él, dile a él Que siempre esté pendiente y que no olvide Y si se duerme me puede perder Mejor que nunca me descuide Factoría Original fan Big wash Bate Dímelo, oye Dondelton Original fan So fasted Hola, Willa Denfra Swiss style Newtie Panama Music Denfra Y el Biggie Como siempre Todo bien organizado Haciendo el trabajo Tú eres a la marca Yonayo 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 Gracias por ver el video.